Usted en la JEP dijo frente a los familiares de las víctimas que usted era una víctima y se le vino el mundo encima. Explíquenos por qué ese día, en ese escenario, se atrevió a decir eso, general. Porque sigo convencido de que las víctimas no son, desafortunadamente, las personas que fallecieron allí. Fuimos todos y así lo amplié cuando tuve ese rechazo por parte de los familiares de esas personas en esa audiencia en la JEP. Porque el país es una víctima de ese holocausto, el poder judicial, las fuerzas militares. Nunca se ha reconocido que la Fuerza Pública, dentro de esas circunstancias, perdió 11 de sus integrantes fallecidos y más de 30 heridos y heridos de gravedad que quedaron con secuelas. Entonces, fue una tragedia para todo el país y, por lo tanto, como colombianos, nos tenemos que sentir víctimas también de esa circunstancia dolosa. Hoy se reafirma quién está entrevista en semana como una víctima de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Sí, fuimos víctimas todo el país y el mismo M-19 que perdió parte de sus integrantes en el grupo. Pero también las familias de ellos estarán diciendo y sintiendo la pérdida de quienes fueron sus familias. Perdóneme lo que le voy a decir, pero ¿quién los mandó? O sea, sí, también. Nadie los mandó a tomarse el Palacio de Justicia y a ser terroristas. Ellos planearon, se prepararon, recibieron el apoyo del narcotráfico. ¿De Pablo Escobar? De Pablo Escobar, específicamente. Eso está comprobado y sostenido en manifestaciones de las reuniones previas llevadas a cabo con los de los directivos, dos de los directivos importantes que ayudan a tener participación muy inmediata para recibir apoyo económico, porque uno de los propósitos era impedir la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes. General, para ir a ese día, hace más de tres décadas, solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Los generales lloran o no lloran? Puede que no lo manifestemos, pero las lágrimas siempre ruedan por las mejillas. ¿Ha llorado mucho en todos estos años? Lo he llorado, porque afortunadamente, como ser humano, tengo mis sentimientos, tengo mi conciencia y tengo mi corazón. ¿Los generales llnoran o no lloran?